Música Estoy aquí en el refugio de la Feiza, 2160 metros de altura en unos paisajes espectaculares aquí en la parte de atrás están los lagos de Miranges sentada en este paisaje espléndido Un saludo para todos espero que lo estéis pasando súper bien hoy 10 de octubre del 2022 una salida espectacular Música 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 Allá al fondo se ve Fon Romeo y los Pirineos franceses Música 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 Música